¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión les traigo a mis nuevos amigos que estarán en la descripción, así que pueden ir a seguirlos. Pero lo que vamos a hacer hoy día es un super reto. Vamos a hacer base de chicas versus base de chicos versus mil Spiderman. Porque ustedes no lo saben y es que mil Spiderman van a venir hacia nosotros a tratar de derrotarnos. ¿Qué hiciste, bicho? ¿Qué hiciste, bicho? ¿Le quitaste las telarañas a Spiderman? ¡Yo soy Venom! No, con ese tamañito no creo. Soy el único que está en survival. Adiós. Pero hay un problema, amor. Hay un problema. Esto es chico contra chica, entonces sois tres contra uno. ¿Qué? 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 ¿Qué me está diciendo? No, no, me está diciendo que soy un medio chico porque soy diminuto. Pero bueno, va. Miren chicos, ustedes van a hacer su base por allá. Yo hago mi base aquí con Noah por aquí. Y una vez que estemos ya listos con las bases, nos equipamos con nuestras armas y esperamos a que los mil Spiderman vengan, ¿ok? Así es. Vale. Listo. Ahí estamos. Vente, Noah, vente, vente, vente. A ver, escúchame, escúchame, bicho, tenemos que hacer la cabeza de Spiderman, ¿vale? ¿En serio? Venga. Sí, mira, yo voy a hacer la forma primero de la cabeza, ¿vale? Dime. ¿Qué te parece si hacemos la cabeza de Hippo? ¡Wow! Os he escuchado, ¿por qué queréis hacer mi cabeza? Y no puedes escuchar que en una conversación... ¿Quieres hacer la cabeza de Hippo? Pero si lo están diciendo en voz grande... Ah, o sea, en voz grande, en voz grande, ¿sabes? En voz grande. Lo están diciendo en mayúscula. Voz grande. Vale. Vamos a hacer la cabeza de Hippo, entonces. Vamos a hacer la cabeza de Hippo. Nuestra base va a ser la cabeza de Hippo. ¿Por qué te parece? ¿Sabes cuál es el problema? No, es que no recuerdo muy bien cuál es la cabeza de Hippo. ¡Ah! No te preocupes, yo tengo aquí ya mi... ¿Ya lo tienes planeado? A ver, hola Hippo, te vengo a saludar, ¿dónde estás? Mírame. Mírame, aquí estás. ¡No! Ok. Cuidado, te van a hacer captura de pantalla. Ya está. ¡Aléjate! No mías. No, a lo mejor poné un NPC con mi skin. Ah, eso también se podría hacer. Pero no. Ok. Noa, solamente tenemos que ponerle ojitos negros. Y ya está. Así su cara. A ver, no tiene más. Solo ponle los ojitos negros. Oye, que por cierto, esto no está simétrico. No, ¿verdad? No, bicho, bicho, me he equivocado, me he equivocado. ¡No! Otra vez no. Es así, vale. Tiene que ser de ocho, de ocho de largo. Es un ocho por ocho. ¿Y le estás poniendo ahí? Un 64. Ah, iba a ser... Eh... No te voy haciendo el suelo. Bueno, para ponerlo de cara a ellos o lo quieres otra vez. No, no, no. Está bien, está bien, está bien. Nosotros es que hemos sido muy inteligentes. Si nos van a venir a atacar a Spiderman, qué mejor que unirnos a ellos. ¡Claro! Así se cree que somos de su equipo. Si sabes que aunque tengas esa base te van a atacar, ¿verdad? Moraco. ¿Quién dice eso? Es como muy alargada las caras. No importa, no importa. Está quedando muy guapo. Muy guapo. Muy guapo. Está quedando aquí. ¡Está bien hecho! Pero aquí no, aquí no. Pon esto. Ok, ok. El pelo de Ivo. ¿Ivo? Ivo, te estás viendo muy bien. Os estáis burlando de mí. Ponerme ya si queréis una tiana en el centro de la cabeza para que me disparen. Mira, mira. ¿Pero por qué tienes esa cabeza tan plana? ¿Qué habéis hecho? La tienes su vida en el suelo. Está maravilloso. Está igualito a él. El que diga lo contrario no aprecia la belleza de nuestra construcción. Mira. La verdad es que me siento bastante insultado, pero bueno. Es con amor, es con amor. Te lo voy a perdonar, Mora. Te lo voy a perdonar. Siempre. Eh, es porque lo estás, le dices tú, Mora. Llego a decirlo yo, ya me hubiese pegado. Acuérdate. Pero, Maldonado, voy a por el látigo, espérate. ¡No! Ya te están pegando. ¿Y por qué siempre todo el mundo se ríe de ti? No lo entiendo. Siempre bullying. Pero si no se está ríe de nadie de mí, es porque soy adorable y me quieren. Yo sé que están enamoradas de mí, entonces, buscan mi atención. Noa, ¿tú estás enamorado de él? Nooo. ¿Y tú, Mora? Entramos a la base. Es un secreto. Vale, la va por detrás, bicho, para que no carganos en la forma de la cara. Ahí está. Vale. ¿Puertas rojas ahí? Oye, Noa, ¿y si le hacemos una calva en su pelo o aquí a... a Hippo? Oh, no, pobrecito. Mira, mira aquí, aquí, aquí. Oh, con una calva, vais a hacer a bicho Hippo, a bicho Hippo. Vamos a hacer a bicho Hippo. Entradas, le haces entradas por los ladillos. Sí, sí, mira, mira. Mira el techo, mira el techo, mira el techo. Lo siento mucho, Hippo, pero me gusta el equipo de ellas y me está teniendo mucha gracia. Ven, Hippo, esto tienes que verlo. Así sois demasiado patéticos. Ahora hay que hacerle una liana a esta. Ahí está, ¿cómo es? A ver, aquí. Ya, ya lloraréis cuando os ataque. Oh, oye Hippo, hacemos como al Spider-Man Superman, así con un... Ahí está, perfecto. Noa, así. A ver. Mira cómo está quedando, Noa. Aquí está guapísimo. Míralo a la pelada. ¡Está beso! Míralo a la pelada, míralo a la pelada. Vete desde aquí afuera. Míralo, míralo. Esto es demasiado ridículo, la verdad. ¿Qué? Nos llegaremos. Ok, está muy bueno. Oye, pero ¿sabéis qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer una escalera hacia arriba por si queremos dispararles, ¿no? Sí, desde arriba. De este lado, de este lado. Aquí. Mira, aquí subimos. Necesito esa puerta y esta puerta de aquí. Así. Que la puerta se evoca. A ver, quiero ver qué haces. Sí, 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 sí. ¿Qué haces? Está como... Oye, el Spider-Man está como... Tiene aquí pelo, sin plan... Mira, hay que hacer una pelada también. Ahí está. ¡Eh! ¡Hippo! ¡Está ganando de nuestro base! ¿Qué tal? ¿Cómo? Estamos haciendo una pelada. ¡Eso no vale! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No te estres! ¡No! ¡Digo, hay con fuego! ¡Es lo que pasa! ¡Que os mojáis! ¡Digo, que os quemáis! ¡Ay, no sé si! Ok, chicos, escúcheme. Un minuto más para terminar su base. Y ya tenemos que armarnos, ¿ok? Que ya se nos acaba el tiempo. Vale. Vale, vale. Escúchame. Voy a poner aquí un cofre de Noah con todas nuestras armas, ¿ok? Que vamos a necesitar. Vale. Perfecto. Aquí. Y manzanas y todo. A ver... De aquí no pasarán. ¡No pasarán! Mira, hasta te dejo armadura para que no te mueras. Ahí está. Ya si te mueres, ya es un caso perdido. No, por favor, no te mueras. Ya, ya. No, no lo intentaré. Lo intentaré. No prometo nada. Ya está. Siempre pasan cosas, ¿vale? Muchas cosas. Y también te dejo... Te dejaría un arma, pero siento que va a ser un error dejarte un arma. Eso es una espada. ¿Qué insinúa? Yo también pienso que es un error bastante grande. Que vas a terminar matándome a mí, entonces mejor no. Voy a poner en la parte de atrás de la cabeza de Ipo una escalera porque veo que nos vamos a caer de arriba. Ok, ok. Tú ponlo, tú ponlo. Yo ya tengo... A ver, Picho, empiezo a tirar armas, ¿vale? Venga, empezamos a ponernos armas, sí. Claro. Ya estamos. Oh, progreso. Tengo un progreso. Chicos, nosotros ya estamos listos. ¿Ya están listos? Eh, sí, estamos listos. Muy buenas. Más o menos. ¡Nos oigo! No, más fuerte. Ok. Uh, perdón. Escudo, escudo. Dime. Escúchame, vamos a visitarlos ya. ¡Chicos! No, 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 no. Espera, espera, espera. Tenemos que... No, 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 espérate. No vale mirar nuestra casa todavía. Estamos preparando las cosas. Pero guarda las cosas en el cofre, bicho. Pues nada. ¿Qué podría tener info en la cabeza? Ey, no, no, no. ¿Dónde estáis? No hemos decorado nada. No, decora, decora, decora. No hemos decorado. Voy, voy, voy. No, 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 no. Para, 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 para. No, 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 no. No se vale decorar, no se vale decorar. No, 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 no. Soy tramposo, soy un tramposo. No somos tramposos. Nadie le ha dicho que haya acabado el tiempo. Venid conmigo, venid conmigo. Empezamos primero nosotros con nuestra casa. Ahora iremos a la vista. Ya perdimos. Vamos, vamos a su casa. Ya está, ya está, ya está. ¡Eso es lo que hay en la cabeza de ahí! ¡Se está quemando el bosque! ¡Se se quemó aquí, Kiki! Ah, bueno, pues da igual. Ay, no, no. Está al lado de su casa. Ahí está al lado de su casa. Vamos primero a la nuestra. Entramos por aquí atrás. Ok, ya está. Venid, venid. Bueno, bienvenidas a nuestra humilde morada. ¿Morada? Pero si haces roja la casa. Chiquita, acogedora, tienen sus armas. A ver, yo aquí me doy, ¿eh? Yo aquí me doy. Taudita, Taudita. Mora, te gusta como yo. Está chiquita como tú. Pero más guapo está en mi cabeza tuya. Picho, te gusta. Mírame, mírame, ven, Ipo. Mira, mira, mira esta belleza, Ipo. Eres tú. Esto es para ti. Ven eso, cualca me eso. Ipo, no, que quema la armadura. No puede ser. ¿A que estás guapo? No puede ser. Mira, mira, ponte aquí al ladito y que en los comentarios digan si está guapo como tú. Igualitos dos. Hermoso. No, 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 no parecemos sin nada. Yo soy mucho más guapo. Te voy a quitar el pelo de aquí arriba para que seas igual. Te voy a quitar el pelo. ¡No me toques, asqueroso! Mira, les enseñamos lo que tenemos. No sé que quieres quitarme el pelo para ponértelo tú de prótesis. Lo que tiene Ipo en la cabeza. A mí esta casa me da asco, yo me quedo en la mía. Dos pollos de la escota. Y cierra la puerta. Es que es asquerosa. No hay más. Ya está. ¿Ves? Es minimalista todo. Pero tiene pollo. Todo chiquito. Todo chiquito, todo chiquito. Todo chiquito, todo panzón. Es que... ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Esta casa es totalmente ridícula. Os lo digo totalmente en serio. Que en los comentarios digan cuál les gusta más. Yo digo que van a botar. La nuestra, la nuestra. Pero oye, ¿saben qué? ¡Sí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Qué, qué, qué! ¡Cuidado! ¡No habrá! ¡Cuidado! Vale. Chicos, prepárense. Ya me puse... Quiero que mantengáis la calma, ¿vale? Yo no, yo no... Yo no me he preparado. ¿Pero qué ha pasado ahí fuera? Prepárate, prepárate, prepárate. ¡Ostras! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ostras! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Nos están lanzando manzanas! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Que me caigo! ¡Hipo! ¡Sálvame, Hipo! ¡Oye! ¡Que no tengo arco! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdenme! 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 ¡Entra, entra! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Vamos! 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 ¡Suben, suben, suben! ¡Toma! ¡Dianas! ¡Aquí! 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 ¡Tenemos que ir a nuestra casa! Bueno, a mi casa, no a la tuya A ver, te ayudo, te ayudo, te ayudo ¡Derrotalos, derrotalos! ¡Vamos! ¡Ahí están! ¡Oh, Hipo! ¡Corre! ¡Hipo, corre! ¡Ay, que se muere! ¡Ay, que se muere! ¡Hipo! ¡Hipo, recién irte! ¡Mora! ¡Una cosa, Mora! ¡Dime! ¡Toma! ¿Sabes qué es lo gracioso? Que Hipo ya llegó a su base Cuando ya se quedó Ya no hay Spider-Man ¡Hipo! ¡Siempre tarde, Hipo! ¡Ay, saquerosos! ¡Siempre tarde! Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado Ya saben que nuestra base Fue la más protectora Porque se quemaron todos Aquí en la lava ¡No! ¡Pero bueno! ¡No se olviden de dejar su like Y seguir a mis amigos En la descripción Nos vemos hasta la próxima ¡Ay, se aplaudió! ¡Apú! ¡Apú! ¡Apú!